Momento de mejor labor humorística. Atención país, los nominados son... Labor humorística. ¿Cómo estás, Zamora? Fátima Flores. Bailando 2023, América. Con actitud. Ahí va, ahí está. Micaela Micalapegüe. El Galpón, el 13. ¿Y movimiento cómo es? Ay, me encantó, lo dejamos de hacer. Y le digo con cariño, es para la grande y para los niños. Pichus Traneo, la peña de Morphe y Telefe. Mejor labor humorística es para... Fátima Flores, Bailando, América. Fátima Flores, actriz, comediante, imitadora. Están talentosa. Me ganadora. Mejor labor humorística. Entrega por Amstra, Tartu. Serios. Te felicito. Fuerte el aplauso. Fátima Flores. Hola, buenas noches. La verdad que es muy fuerte estar acá. No había pensado nada porque me gusta justamente eso, la espontaneidad que fluya. Sabés que te quiero y te admiro. Yo también. Sos todo lo que está bien, de verdad. Sos increíble. Me encanta subirme a este escenario esta noche. Me da mucha felicidad porque es para lo que me preparé toda mi vida desde muy chica. Me preparé mucho para este momento, para brindarles una alegría y poder llevarles una alegría a sus hogares. Gracias a Aptra, por favor, por haberme primero nominado, compartirlo con mis compañeros de Eterna. Y gracias por llevármelo a casa. Soy muy feliz. Que Dios los bendiga. Polino, te quiero a todos. Gracias. Los quiero. Bendiciones. Muchísimas gracias. Una artista, Fátima Flores. Fuerte el bronzo para ella.